Música mi amigo dijo no, yo mejor no después nos tiramos en la olla no, no, no no, no no, no, no no, no no, no no, no, no no, no no, no no, no, no como pueden ver hay escasez de cristal no, no, no no, no no, no, no no, no no, no no, no, no no, no no ¡Suscríbete! 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 es un diálogo el techo blanco acá adelante bueno, vamos a ocuparla pero ese queda con tal vez un tono para un tono Gracias por ver el video.